Doctor Peña, porque lo tengo al doctor Rodrigo Moreira, médico toxicológico, matrícula 2583, para preguntarle un poquitito el tema del humo, la ceniza, acá en la ciudad capital de La Rioja, así que tenemos que tomar algún tipo de prevención en particular, ¿no? Hola, ¿cómo le va, doctor? Buen día, Nicolás lo saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Buen día para usted y para las chicas ahí en la mesa y para toda la audiencia. Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, doctor, ahí mostraba hace un ratito imágenes satelitales que marcan que el humo viene en diferentes horarios hacia la zona de la ciudad capital de La Rioja, con lo cual obviamente debe haber restos de ceniza y demás en el ambiente. ¿Hay alguna recomendación en particular? Sí, exactamente, como usted dice, Nicolás, lo primero que hay que entender es que este humo está compuesto, formado por una mezcla de gases y pequeñas partículas que se forman a través de la combustión de esta vegetación que se está quemando. Entonces, como tal, tiene repercusiones a nivel de la salud. Se actúa como un irritante donde los síntomas se pueden presentar a nivel de ojos, a nivel ocular, puede ser con ardor o con lagrimeo, a nivel respiratorio, a nivel de nariz, irritaciones, tornudos, secreción o rinitis, y bueno, a medida que va avanzando y entrando en el aparato respiratorio en sí, ya aparecen los síntomas típicos, ¿no? Como tos o dificultad para respirar, bronco, espasmo, ¿no? Esto afecta, por supuesto, tanto a personas sanas, pero bueno, hay un grupo de riesgo, que son las personas mayores, los niños, las embarazadas, y aquellas que tienen enfermedad de base, ¿no? Enfermedad respiratoria, ni hablar, cómo va a repercutir en esto, y obviamente también enfermedades cardíacas. ¿Cómo se puede prevenir, Nicolás? Obviamente, primero, dando ese cuenta si por ahí el humo nos está afectando, basándonos en estos síntomas. Segundo, bueno, usando barbijo es una buena medida, y obviamente si estamos en un momento donde vemos, lo vemos al humo, o vemos que tenemos síntomas, obviamente inmediatamente retirarnos, evitar estar en lugares abiertos, donde haya presencia de humo, evitar deportes al aire libre, etcétera, hasta que bueno, por ahí pueda aclararse o disiparse un poco en ese momento esa zona, para después, bueno, volver a transitar como lo hacíamos normalmente. Pero el uso de máscara o barbijo es una buena medida, y obviamente evitar si estamos en una zona donde hay mucha presencia de humo, ¿no? Doctor, ¿ha generado un poco más de problemas de los comunes que generalmente tenemos a esta altura del año en La Rioja, el tema de la ceniza? Sí, sí, sí ha habido consultas directamente por esta irritación que provocan las vías aéreas, y sobre todo porque exacerba cuadros respiratorios que ya los hay habitualmente en esta época, bueno, se ha visto por ahí una mayor demanda, sobre todo en pacientes con enfermedad de base, ¿no? Provoca cuadros de ataque de asma o cuadros de ataque de broncoespasmo en sí, entonces eso ha causado que se haya visto por ahí un poco más de demanda en este tipo de cuadros. ¿En los niños, doctora, genera algo en particular? Sobre todo, como les digo, en los pacientes que tienen una enfermedad de base o una base alérgica, puede, bueno, obviamente la edad no hace que sean por ahí mucho más sensibles, pero afecta principalmente a los que hacen broncoespasmo normalmente, que tienen que usar los inhaladores, entonces eso hace que se vean más cuadros, que por ahí los pacientes que normalmente hacen broncoespasmo demoran más en recuperarse. ¿Por qué? Porque no es un aire limpio el que están respirando, digamos, ya de por sí el ambiente los afecta, la humedad, el cambio de clima, bueno, en esta ocasión por ahí que no estén respirando un aire puro, eso hace que por ahí demore más en resolverse el cuadro. Doctor, entonces para todos ellos, más aún, ¿no? La recomendación para que utilicen el barbijo en zonas al aire libre. Exactamente, barbijo, evitar exponerse, si ven que por ahí uno siente, ¿no?, la presencia del humo, bueno, alejarse, y bueno, y el barbijo, obviamente. Y la consulta, ¿no?, tanto de niños adultos o cualquier grupo de riesgo ante cualquier síntoma que puedan presentarse, o sea, consulta en la institución de salud más cercana, ¿no? Doctor, agradecerle. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, agradecido soy yo, Nicolás, a disposición. Abrazo. El doctor Rodrigo Moreira, médico toxicológico, matrícula 2583. Bueno, entonces, se ve mucho más el inconveniente en las personas que tienen, bueno, problemas respiratorios desde el vamos, ¿no? Para, ténganlo en cuenta, para que utilice el barbijo si hace algún tipo de actividad, camina al aire libre o lo que fuese. Vamos, Moni. Florería y Regalería Argentina, ramos, arreglos florales para nacimientos, cumpleaños y fúnebres, entre galerías peluches, sed materos, trabajos en sublimación de tasas personalizadas, placas homenajes, fúnebres, Florería y Regalería Argentina, Avenida Gobernador Gordillo 71, teléfono 384-59-1744, en calle Urquiza 549, frente a Sala Velatoria, la atención son las 24 horas, Florería y Regalería Argentina. Crédito Millón es la financiera del equipo Vallejos, que financia las compras en los locales de Vallejos Calzados, por total, que está lanzando su línea de préstamos para jubilados monotributos.